El Consejo de Matronas rechazó la medida de la Red Salud de la Universidad Católica que prohíbe a médicos y profesionales recetar anticonceptivos a las pacientes e incluso a los propios funcionarios del recinto de salud. La medida de la Red UC impide a unos 1.300 funcionarios acceder a descuentos y recetas médicas para obtener anticonceptivos, según denunció el sindicato. Según los trabajadores, los pacientes que necesitan anticonceptivos deben obtenerlos en las consultas privadas de los mismos médicos de la Red UC. Tenemos un comunicado público que manda a la Red UC Cristus, que así se llama ahora, después de la transacción comercial, y ellos señalan que no promueven, son dos párrafos en realidad, patos de la declaración pública. En el primero dicen que no se promueven los métodos anticonceptivos artificiales y se prescriben anticonceptivos orales cuando existe indicación médica para ello, pero no como un método anticonceptivo. Vamos a seguir con este tema, y es por eso que nos acompaña Lina Córdoba, ella es secretaria nacional del Movimiento Juvenil de Matronas. Lina, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la posición que tienen ustedes como Colegio de Matronas frente a la decisión que toma y que, según ellos, siempre ha mantenido la red de salud que pertenece a la Universidad Católica? O sea, aquí hay que dejar claro que las leyes son para todos y hay una ley que protege el derecho de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, que es la ley 20.418. Nadie puede estar sobre la ley y tener sus propias políticas y sus propios reglamentos dentro del sector salud. Nosotros tenemos un ministerio normador que ha dado claras muestras de que ha tenido políticas públicas beneficiosas para las mujeres y beneficiosos en este tema de planificación familiar. Entonces, creemos que este es un retroceso que está en contra del derecho a las mujeres de decidir, en contra de la salud reproductiva, sexual y reproductiva de las mujeres y están queriendo tener políticas propias y eso no puede ser porque aquí en Chile hay un ministerio normador y tenemos políticas claras sobre el tema de la anticoncepción. Lina, nosotros conversamos hace algunas semanas con el rector de la Universidad Católica por el tema del aborto más que de los anticonceptivos y él decía dos cosas cuando argumentaba, recordaba permanentemente que la red de salud es una red privada y en segundo lugar decía que hay libertad para elegir porque las mujeres que quisieran buscar ese tipo de atención, vamos a agregar aquí el tema de los anticonceptivos, pueden ir a otros lugares que no están obligados a ir allí. ¿Qué te parece esa justificación del rector? Lo que pasa es que el rector no puede estar sobre lo que dicta el Ministerio de Salud y aquí hay un ministerio que también tiene que regular el tema, que son los Ceremi, que tienen que hacer la pega y tienen que regular que se cumpla tanto en el ámbito público como en el privado. No es que yo sea privado y pueda tener mis propias normas. Aquí hay un ministerio que se ha encargado de que la política sea igual desde Arica a Punta Arena y eso ha sido lo beneficioso dentro de nuestras políticas y por eso tenemos los indicadores en salud que tenemos. Ahora, Lina, llama la atención que esto es así y así está establecido. O sea, por la respuesta y lo que dicen los funcionarios de la red Salud UC, ellos dicen esto funciona de esta manera y parece que nadie les ha dicho que no puede ser así y señalan que son privados y por eso lo hacen. Y de hecho hace la salvedad al rector diciendo que en las zonas donde tienen centros que son públicos tienen esta misma política pero tienen contratada además una matrona para la gente que sí necesita anticonceptivos. No así en las clínicas de la Universidad Católica. En ese sentido, ¿se está faltando a la norma? O sea, ¿que hay algo que los seremis de salud, el ministerio, no sé aquí quién tiene que estar vigilando, simplemente se hace un poquito el desentendido? Exactamente, aquí los seremis de salud tienen que vigilar que la política pública se cumpla y se está vulnerando el derecho de las mujeres y de las familias a tener una planificación familiar y tener hijos deseados. O sea, aquí lo que se está buscando es que los hijos sean deseados, no queremos subir la tasa de embarazos que no son deseados, que después llevan a un círculo de pobreza y todos los problemas que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, eso es lo que se está buscando con la planificación familiar. Aparte de todo, nosotros con la política de planificación familiar en Chile, se disminuyó las muertes maternas por aborto y por otras causas. Entonces, ha sido una política totalmente exitosa que la católica no puede quedarse afuera por motivos religiosos, aunque sea un ente privado. Lina, yo me imagino que a través de su órgano gremial las matronas pueden conversar con la autoridad que en algún momento habrá instancias de encuentro. Yo te quiero preguntar si ustedes han hablado últimamente con la autoridad de salud estos temas, el hecho de la denegación de algunos tratamientos en algunos centros privados. ¿Y qué dice la autoridad de eso? ¿Lo mira superficialmente? ¿Arranca un poco el tema? ¿Les ha prometido algo? ¿Cómo es ese diálogo? O sea, lo que pasa es que ellos se comprometen a usar los mecanismos que corresponden, que son las seremías de tratar de fiscalizar el tema. Pero vemos que claramente hay una deficiencia en el sector privado, sobre todo en la católica, la universidad católica, que no da la prestación que debe dar por ley. Sí, y es curioso, la misma universidad católica también reconoce que le llegan platas del Estado, independiente que sea privado, y ahí hay un tema que choca justo con el Estado, porque dice nosotros atendemos a la gente de FONASA, y eso significa un traspaso con platas que son públicas. ¿Qué les parece a ustedes, Lina, que la excusa o la forma en que se presenta esto por parte de la universidad católica tiene que ver con seguir leyes, para ponerlo bien en sencillo, leyes que son religiosas, como una clínica que pertenece o que resalta su condición de clínica cercana o parte de la iglesia católica? Es que aquí no podemos permitir que ciertos grupos tengan distintos tipos de normativas, o sea, no porque yo sea católica, o puede haber un montón de religiones, musulmán, lo que tú puedas dentro de la gama de las religiones, y no por eso tienes que salirte de la normativa de lo que es el país, más si es que estás haciendo uso de platas que son desde el ministerio, que llegan desde el ministerio para dar la prestación, o sea, tener matronas que dan el método anticonceptivo natural y otras matronas que dan los métodos anticonceptivos que son hormonal o que son tratamientos, significa doble gasto para el ministerio, con lo que estamos deficientes en salud y lo que estamos deficientes en el gasto que se hace en salud, y nosotros estamos gastando doble, tampoco tiene una lógica dentro del modelo nuestro. Lina, ¿qué pasa hoy criminalmente con las matronas? Pensaba también en los médicos, no sé de partida si tienen o no el mismo poder de negociación o de reclamar frente a algunas cosas, pero ¿qué pasa con las cláusulas de conciencia a la hora de ejercer la medicina frente a ciertas normas? Estaba pensando acá, por ejemplo, cuando se le dice derechamente a un médico o a una matrona, no, usted no puede asistir a una persona que venga con un aborto. ¿Qué pasa gremialmente con eso? ¿Hay fuerza para poder discutirlo a lo menos? ¿Hay apoyo de la autoridad en ese tema? ¿Cómo es? O sea, la objeción de conciencia es personal, y hay un apoyo también dentro de los equipos de salud para proteger algunas situaciones dentro del derecho de confidencialidad en la paciente, y dentro de lo que uno tiene que siempre primar la salud de la paciente. En el caso de que yo diga, no, yo no voy a asistir a una persona que viene por método anticonceptivo, yo tengo que derivarla sí o sí a otra persona, pero no puedo yo como institución tener una política aparte de lo que está dictando el país. Y eso se opone, siguiendo un poco la línea de la argumentación del Pato Muñoz, eso se opone a, no sé, y aquí yo te pregunto porque desconozco, en el caso de los médicos ellos tienen un juramento hipocrático que se llama, que tiene que ver con, y ahí yo no sé si es cosa de vida o muerte, o para hacer la mejor prestación de salud, no sé en el caso de las matronas si es así, y no hay una, no se contraviene eso al estar trabajando en lugares donde viene una imposición desde la dirección, y no algo que convenza al médico que es lo mejor para la salud de la persona que atiende. Obviamente, o sea, nosotros estamos para proteger la salud y proteger la vida, y si yo estoy poniendo en riesgo a la población, porque le estoy diciendo, no, tú con un método natural, que sabemos que no es 100% efectivo, tiene una tasa de falla de un 40%, que es altísima, y yo estoy poniendo en riesgo a una mujer porque se va a embarazar, y no sé, hay alguna condición de salud que no sea bueno llevar un embarazo, y yo la estoy poniendo en riesgo, y para eso yo tengo otro tipo de método anticonceptivo, que yo sé que son los más eficientes y los mejores para ella, aparte de riesgos sociales, riesgos psicológicos, y que cada mujer tiene el derecho de planificar cuántos hijos va a tener, y en las mejores condiciones posibles. Bueno, Lina, muchas gracias por acompañarnos y contarnos de la visión que tienen como el Colegio de Matronas. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias, Lina.